Momentos de zozobra y tensión se vivieron en la ciudad de Cartago este fin de semana cuando lo que comenzó como una protesta pacífica a la que se unieron miles de personas, terminó en hechos violentos generados por unos pocos vándalos que quisieron aprovechar la situación para generar caos. Desde el miércoles cuando comenzó el paro, todo transcurría en calma y miles de personas participaron de las marchas y caravanas que se manifestaban en contra de la reforma tributaria, lo que se extendió hasta el viernes a pesar de que ya en varias ciudades del valle y del país se presentaban graves disturbios. Las complicaciones para la ciudad comenzaron la noche del viernes cuando el esmal de la ciudad de Pereira intervino para disolver a un grupo que se manifestaba en el peaje de Cerritos. Estos comenzaron a desplazarse hacia el corregimiento de Puerto Caldas donde se iniciaron los enfrentamientos que terminaron con la incineración del CAI de dicho corregimiento y al menos un vehículo. El paso vehicular por el puente estuvo interrumpido por varias horas. Los enfrentamientos dejaron varios heridos a bala, seis de los cuales fueron atendidos en la ciudad de Cartago. Las personas que han sido impactadas por arma de fuego son ciudadanos residentes en el sector de Puerto Caldas. Le correspondió al hospital departamental y a la IPS municipal atender alrededor de seis personas heridas en la confrontación que se llevó a cabo en ese sector, de los cuales tres fueron por impacto de bala. Y es una situación que se presentó, como ya lo he reiterado, en el sector de Puente de Bolívar, precisamente en el corregimiento de Puerto Caldas. Ante la grave situación que se vivía, las autoridades le solicitaron a las de Risaralda un mejor manejo de la situación por las consecuencias que podría tener para la ciudad de Cartago. Que por favor retiren el ESMAD del punto denominado Puente de Bolívar para que no se generen confrontaciones con la población civil. Que sí se haga el uso de la fuerza en el momento que los pobladores generen situaciones complejas y por supuesto respetamos las decisiones en gobierno que el municipio de Pereira y la gobernación del Risaralda oriente en ese sector. Pero le hemos pedido prudencia porque toda actuación que ellos orienten en dicho sector repercuye en el municipio de Cartago porque los manifestantes que se aglomeran en ese paso nacional luego ingresan a la ciudad y pueden generar situaciones bastante complejas. Ese mismo día, bien entrada la noche, se presentaron las primeras escaramuzas en Cartago, cuando varias personas ingresaron a los patios del CIAT y se llevaron varias motocicletas, las que fueron recuperadas luego por la policía. La reacción inmediata de la fuerza pública dio la oportunidad, primero de restablecer el orden público en ese sector y segundo de recuperar alrededor de 11 motocicletas que han sido sacadas de dichos patios. Y en este momento se encuentran capturadas dos personas las cuales se han dado las instrucciones y las orientaciones para su proceso de judicialización. El sábado primero de mayo, cuando se conmemoraba el Día del Trabajador, los sindicatos, centrales obreras y organizaciones sindicales y estudiantiles también marcharon de forma pacífica. En la noche continuaba el bloqueo a la altura del Puente Bolívar, mientras que en la ciudad comenzó la parte más crítica. Algunos vándalos atacaron varios establecimientos comerciales, mientras que otros ingresaron a los patios del CIAT y esta vez procedieron a incendiar las motos y vehículos que se encontraban allí. Decenas de estos terminaron consumidos por las llamas. El caos reinaba y las autoridades se vieron obligadas a militarizar la ciudad para prevenir mayores daños. Muchos han utilizado para hacer protesta, pero otros también para generar vandalismo y crisis en todo el territorio. Por tal motivo, desde ya se anuncia la militarización en las calles de la ciudad de Cartago. También vamos a esperar el refuerzo de fuerza pública, de policía, que va a llegar a la ciudad de Cartago. Fuerzas también con relación a repeler a aquellos que quieran generar todo el disturbio de saqueos y daño al bien privado. Esto no puede ser tolerado. Ya con la presencia del ejército y de la policía en las calles, se recobraba la normalidad en la madrugada. El domingo se realiza un Consejo Estadordinario de Seguridad en el que toman parte los promotores del paro, quienes se comprometen a no promover más manifestaciones en los próximos días para evitar que la situación se vuelva a agravar. Luego del mediodía de ayer, cuando se conoció el pronunciamiento del presidente, en el sentido de pedir al Congreso el retiro de la reforma tributaria, las cosas se calmaron a la espera de las decisiones que tomen los manifestantes. La de ayer fue una noche tranquila, mientras que el ejército y la policía continuaban patrullando la ciudad.